Y el modelo que pusimos en marcha vino a resolver los problemas de ese momento. Tuvo entonces éxito en lo que vino a resolver, pero tuvo aspectos negativos a los que no podemos cerrar los ojos, los justicialistas. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Son los mismos aspectos que en todo el mundo, que en todo el mundo resultante de estas políticas de ajustes estructurales. Se acentúan los problemas sociales, se acentúa la desocupación. Gracias. 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 Gracias.